Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento. Hoy les contamos que los famosos siguen comentando acerca del paro campesino. Precisamente el colombiano Juanes se refirió a la paz que necesita la región del Catatumbo. La crisis que se vive en el Catatumbo y que se siente en las protestas del paro campesino han tocado las fibras incluso de famosos cantantes colombianos como Juanes. Así lo manifestó una publicación en la página oficial de RCN La Radio, donde aseguran que el cantante hace un llamado para que se solucione la crisis en el Catatumbo. Ver las noticias es complicado porque hay muchas cosas difíciles. Así dijo Juanes al ser consultado sobre la situación que se vive en esta zona del país. Este cantante querido por todos los colombianos habló con la prensa en días pasados para dar a conocer detalles de su fundación Mi Sangre y aprovechó el espacio para hacer un llamado, para que se llegue a una solución porque los campesinos son los más afectados. Aprovecha beneficios e interés del gobierno para viviendas del 0.47% mes vencido con Da Vivienda. Esto solo en Algodonal Club de Campos. Sin Algodonal no hay paraíso. Mil metros cuadrados de lote por casa. Algodonal Club de Campos. Nuestra oferta es una realidad. Lotes y casas para que usted viva sintonizado con la naturaleza a solo 4 kilómetros de la cabecera municipal. Para comprar su lote o casa, usted paga el 30%. El 70% se lo financia Da Vivienda o Banco Colombia a 15 y 10 años. Nuestras casas son las más económicas en su género en el país. Hágase profesional en la FECS, la Universidad de Confanorte. Estudia en la FECS carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Pregunta por nuestra oferta académica, planes de financiación y aprovecha. Anoche se realizó el cóctel de bienvenida para el Festival y Reinado Nacional del Bambuco Caribe en nuestra ciudad. Quien estuvo radiante en esta noche blanca fue Janice Guerrero. El complejo histórico de la Gran Convención de Ocaña se vistió de blanco con la llegada de las reinas al Reinado Nacional del Bambuco Caribe en el cóctel de bienvenida, donde cada candidata exhibió un producto típico de su región para ser subastado en el evento. Quien estuvo radiante y con una sonrisa toda la noche fue la presentadora de la subasta, Janice Guerrero, quien lució un vestido blanco, un peinado recogido y demostró, como siempre, la elegancia que la caracterizó de esta bellísima ciudad, exótica por cierto, la ciudad de Santa Marta. Hoy las candidatas bailarán el Bambuco Caribe y mañana en la noche el jurado escogerá la reina del festival en su primera versión. Si quieres aprender a bailar ballet, salsa, merengue, reggaetón o cualquier otro género musical, visita el estudio de ballet Trinidad Pacheco. Disfruta el placer de bailar en el estudio de ballet de Trinidad Pacheco. Clases de salsa, tango, rumba, danzas orientales, danzas del folclor colombiano y ballet, con profesor especializado con más de 20 años de experiencia en la educación de la danza. Profesores invitados cada mes. Disfruta el placer de bailar en el estudio de ballet de Trinidad Pacheco. Muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestra sección de entretenimiento, pero los dejamos con las noticias más importantes. registradas en nuestros titulares. Feliz noche a todos.